¡Suscríbete al canal! Cada uno de los personajes, si te fijas, tiene un punto de muchísima humanidad, de muchísima sensibilidad. En mi caso, Mac es un sufridor, porque él cree que hay otros mundos, cree que sus sueños son realidad. Es un incomprendido, porque nadie le comprende. Y dice, bueno, ya está bien con tus sueños, eres un loco, ¿no? Y cuando Robinson llega, de repente te das cuenta de que tenía razón. Y se viene arriba, lo habéis visto. Y en esa escena, precisamente, lo que sale a flor de piel son los sentimientos de Mac. Y ves que al final, todos y cada uno de los animales tienen muchos sentimientos humanos. Eso es lo que me ha gustado, al final. Es un poco, pues, vuelta a la pureza humana, ¿no? El tema de la amistad, la colaboración, todo eso está muy presente. Bueno, Kiki es un personaje que intenta tener todo bajo control, se va dando cuenta poco a poco, es que es imposible. A mí me pasa sentando lo que yo ya te lo entendí perfectamente. Te lo dijimos. Cuando yo ya te lo dijimos. Entonces, sí. Claro, claro. Relájate, mujer. Relájate. Igual. Pero bueno, sí que es fácil entender. Es el personaje que es un poco la voz de la conciencia de Mac. Y constantemente le está recordando cualquier posibilidad, ¿no? Que haya de que las cosas pueden vayar. Es un momento donde este personaje, que es miope, con lo cual el mundo lo percibe de una forma desenfocada, descubre lo que le rodea, por ejemplo, descubre al tapir y de preciosa. Esto a mí me pasa muchas veces. Me ha pasado muchas veces en algún after. Cuando enciende la luz al final, ¿no? Cuando enciende la luz y digo, ¡ahí va, era esto! Era esto lo que me rodeaba. Vaya, en algunos casos me he excepcionado y en otros... Que también es una aventura tropical. Claro, bueno, casi siempre, te diría yo, Carlos. Para las últimas dos superargo chicken, pero este es el primer encargo donde no estoy con amigos, con voces y amigas. Bueno, vale, pero... No, no. Amigos, quiero decir, colaboradores, colaboradores usuales. Pero sí que sí, yo vivo de mi tiempo. Bueno, al menos es el primer encargo. Yo, en este caso, estuve en Asturias viviendo con cabras. Sí, sí. Porque no fui un actor de vetos, pero estaba con las cabras. Hasta el punto de que ya ellas me evitaban. Ya viene el pesado de las gafas. ¿No preparaste un café? Claro, para un actor que no sea más pesa que una cabra. Y bueno, al final dije, bueno, las cabras no son tan diferentes a los políticos. Es verdad. Son destinadas, pero puede hacer que se caigan por un barranco. Y bueno, pues, por fin a tiempo. Bien. De hecho esto, estoy muy contento de hacer una cabra con una fase. Tratando de buscar un registro algo más agudo del que tengo, que será un poco el reto. Y sobre todo, ser capaz de mantenerlo durante toda la película. Mi máxima dificultad era poner una voz que no hubiera hecho nunca. Crear una voz nueva que casara con el personaje, que le diera alma al personaje y que al final todo fuera una conjunción. Entre la animación, entre la expresividad del guacamayo de Mac y luego aportar ese granito de arena para que fuera más completo. Sí, hombre, yo creo que como primer acercamiento es perfecto. Lógicamente es una inversión totalmente libre. Que parte de la novela, pero sí que es un plan perfecto para presentar al personaje de Robinson Crusoe, pero esta vez contada la aventura desde ese grupo de amigos pintorescos que viven en esta isla paradisíaca. Donde Crusoe es un invitado a la aventura. Más o menos. Sí, siempre se trabaja de forma individual y estás con el director de doblaje, con el técnico de sonido y a veces cuentas con la referencia de tener ya la voz doblada de tus compañeros y otras veces no. Entonces sí que es una sensación de ir un poco a la deriva. Pero bueno, siempre cuentas con un buen director que te recuerda cuáles un poco el camino y luego milagrosamente todas las voces en paz también. Es verdad que la gente piensa que estamos todos juntos y bueno, lo que ha dicho Alexandra es que tú tienes ese temor. Pero no en mi caso, ¿no? Que es mi primer encargo. El donaje profesional es de un comienzo. No he pensado, joven. No está el tono, sino la forma de interpretar. Esto estará luego en el tono. Y muy gratificante cuando he visto la película, he visto uno, una vez en tono y dos, todas las voces como el que Alessandra le empastaba y el trabajo de Alessandra y de Carlos, sobre todo, o sea, me encantaron porque es verdad que no se le reconoce. Y la voz de Carlos, por ejemplo, es una voz nueva y es increíble lo que hace con el Juan Camayo. Claro, pensé que yo podría decir tanto. Juan Camayo, Juan Camayo. Sí, sí, sí. No, la verdad es que en mi caso, claro, tienes que pensar en una cosa importante. Cada uno de nosotros tenemos unas agendas y es que, por suerte, son apretadísimas y cada uno de nuestro padre y de nuestra madre y el poder juntarnos muchas veces es complicadísimo. Pero lo más importante es eso, que yo en mi caso creo que fui el último en doblar y cuando yo ya vi el trabajo que ellos habían hecho, dice, venga. Entonces ya te haces a la idea de cuál ha sido el trabajo que han hecho ellos, que ha sido magnífico, por cierto. Yo cuando los oí, dije, guau, es que de verdad, ¿eh? Hay casos en los que llegas a un doblaje y dices, ah, no está mal, no está mal. En el caso de tanto de Alessandra como de Joaquín me parecieron muy buenos trabajos y me sentí muy cómodo porque supe quién bastaría las voces desde el primer momento. Es más, ahora vamos a quedar a doblar de vez en cuando juntos. Sí, lo que pongan en la tele. Sí, sí, es un platazo. El mío lo tengo claro, es soñador, alegre y perseverante. Me siento absolutamente incapaz de decidir nada en general. Siempre que me preguntan que me decida algo no tengo esa capacidad. Como un bepito grillo, hombre, pero... Sí, es un bepito grillo, pero tres palabras, tres palabras. Tres palabras, sí. Pero si los aragoneses... Repito grillo, ya sabes, no existe estar uno. Los aragoneses... Pero Oscar te dicen por la capacidad de síntesis. ¿Cómo no vas a decir la nombre? O sea, que en concreto es aragones. Yo la que quiero hacer... Bajaré una. Me interrumpió, pero habéis hecho muy incómoda. Repito grillo, esta duda. Ahí van tres. Exacta. Cuatro. Estamos grillo. Vamos a ir eliminando grillo, claro. Repito. Luego también es... Bueno, pero si es preocupada por los demás. Quiere que todo esté bien y que todo el mundo se le rodea. Sí, es excesivamente preocupada. Claro. Realista. Realista. Pero ahí ya estamos haciendo un examen exhaustivo. No, pero sobre todo es una cosa, porque mi personaje es muy soñador y en cambio es como Su Yang, ¿no? O Su Yin y Su Yang, ¿no? Sí, exacto. O sea, Kiki es un poco la que le pone los pies en el suelo. Sí. Kiki consigue lanzarse y romper barreras gracias a Mac y Mac también recuerda que ciertas cosas que no tiene por qué salir exactamente como él espera. Claro. Y en el caso de que le dice a la cámara, yo creo que le dice listada, voluntariosa, positiva. Y no ven como Rajoy. Bueno, pues mucha gracia. Pero bueno, está con Carlos. Fin de la cita. A mí me gusta mucho cuando dice, bueno, si eso ya y tal. Ya lo ha dicho todo. Si eso ya y tal. Si eso ya y tal, lleva cuatro años. Qué daño. Vamos a tener que arreglar eso. Ya está. Con esto bastará. Hey, Rosy, pero si no eres una cerda. Hey, ¿a ti qué te pasa ahora? Eres preciosa. La diferencia es que es un juego que no tiene nada que ver porque en ficción tienes una cámara delante que ve todo lo que tú crees que ve más lo que crees que no ve. Es decir, absolutamente todo y doblando te puedes esconder y puedes hacer las dudas más estrambóticas que quieras a favor de un resultado que va exclusivamente a través de tu voz. Por lo tanto, es muy divertido porque trabajas desde la intimidad que te permite probar un montón de cosas que jamás podrías probar con una cámara delante. No, y sobre todo el reto es dotar de alma algo que no lo tiene al principio. Tienes una imagen, tienes una boca, tienes una expresividad, pero a través de la voz nosotros no somos capaces de saber si estás triste, alegre, contento, frustrado y el conocerte a mí mismo, o sea, conocerte a ti mismo como actor desde solo una parte de ti, que es la voz. El poder sacar emociones, el poder expresar emociones de cualquier tipo solo a través de la voz es un reto maravilloso para nosotros. El reto que tenía era no estropear el trabajo de muchos años, de gente animando, animando, animando a la cabra y digo, a ver si ahora voy a llegar yo con mi voz y lo voy a joder. No ha sido el caso porque ha sido un trabajo de ferso, pero vamos a ser ardiendo esto. Yo creo que el mensaje es, ten siempre al lado a alguien a quien echarme la culpa. Es que además hoy estoy muy afónico, pero bueno, el mensaje sería... ¡No dejes de soñar! Pues esto ha sido todo, amigos. ¡Hola, boobies! Soy Joaquín Reyes. No sé, ahí dejo que lo demás... Ah, vale, voy a dar una fuerza para continuar. Yo soy Alexandra Jiménez. Y yo soy Carlos Latré. Y estamos deseando que vayáis a ver Robin's Dog, una aventura tropical, ¿verdad? No sabéis por nada del mundo. Y un saludo a Moobies y nos encanta vuestra canción a día de Moobies. All the people in Moobies, ¿verdad?